Révitro central azorado, su silbato ha indicado el inicio del partido. El trazo del Caril del centro, el cabezazo en la línea. Otro cabezazo, gol. 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 Del silote. Aquí viene de pierna zurda, el trazo al área, salió el arquero. Cuidado con la media chilena que intentaba Yonayka. El disparo. Gol. Atención a Castro, el disparo. Rutia también, atención al disparo. Sánchez se va a meter al área, Nicolás llega a la defensa todavía, Sánchez. Esta puede servir el disparo. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias.